Un gran flujo de vehículos de carga pesada se ha visto por estos días transitando por la vía nacional, fenómeno que ha afectado la movilidad en el municipio de San Gil, especialmente en los sectores de la calle 15 y la hoja de tabaco, en donde se generan enormes trancones. Es una congestión que se está presentando por bloqueos de orden nacional en diferentes vías, una de ellas es el bloqueo que se presenta en la Lizama, en la vía Barranca Bermeja. Esto ha provocado que la mayoría de vehículos con carga estén transitando por este corredor vial que pasa por el perímetro urbano del municipio de San Gil. Debido a eso, la gran cantidad de vehículos en su mayoría de carga que están atravesando el perímetro urbano hacia sentido Bogotá y también hacia sentido Bucaramanga, pero la mayor congestión se presenta hacia el sentido Bogotá. Frente a eso, la Secretaría de Tránsito, con todo su equipo humano de reguladores y agentes de tránsito, hemos estado trabajando en la vía nacional, en los dos puntos críticos que se presentan en el puente de la 15 y en el puente de la 10, hoja de tabaco, pues brindando todo el acompañamiento en el tema de regulación y, pues, disminuyendo en gran medida el traumatismo que se está presentando en este sector en horas pico. El funcionario da a conocer algunas rutas de descongestión en el municipio para que los vehículos pequeños eviten utilizar la vía nacional. Sí, desde luego la carrera 19, como le manifestaba, sector de la vía olímpica, y también por la carrera primera, que es otra ruta de descongestión que va, está comprendido por toda la carrera quinta, sector del Sena y carrera primera. A su vez, también, pues, en el sector del Paseo del Mango, también, pues, hay otra ruta de descongestión, también, ya que la comunidad de San Gileña conoce. Entonces, es reiterarle la invitación a que utilicemos estas vías alternas para no generar congestión en el centro y en este paso por estos dos puentes que conectan directamente con la vía nacional y nos generan, pues, algún traumatismo en el tema de movilidad. La Administración Municipal cuenta con seis agentes de tránsito y siete reguladores para la realización de estos controles.